bienvenidos a acceso exclusivo hoy estaremos contando nuestras selecciones para las 10 celebridades principales que no sabías que estaban relacionadas con otro famoso en esta lista conoceremos gente famosa con parientes famosos cuyas conexiones familiares no son muy conocidas tú estás relacionado con alguien famoso háganos saber en los comentarios número 1 marisa tomey y julianne moore la actriz marisa tomey descubrió durante una aparición reciente en el programa de televisión finding your roots que ella y su compañera estrella de cine julianne moore son primas genéticas en un episodio del programa de genealogía se reveló que tomey comparte un tramo idéntico de adn a lo largo de su cromosoma x con moore lo que hace que la revelación sea aún más intrigante comparte el programa es que moore no tiene ningún antepasado italiano conocido mientras que cada uno de los antepasados de tomey tenía raíces italianas tomey de 54 años y moore de 58 asistieron a la universidad de boston y tomey señaló en el programa de bbs que fueron a la escuela juntos protagonizaron juntos la comedia romántica de 2011 crazy stupid love número 2 stanley tuxi y emily blunt si bien stanley y emily no están relacionadas por sangre si lo están por matrimonio el actor de inside man está casado con la hermana mayor de emily felicity blunt de hecho stanley conoció al agente literario por primera vez en el estreno de el diablo viste de prada en ese momento estaba casado con su primera esposa kate tuxi que luchaba contra el cáncer de mama descubrimos justo antes de hacer esa película que tenía cáncer de mama compartió stanley durante un episodio de febrero de 2021 de what the fuck with matt maroon podcast entonces hice la película y ella comenzó los tratamientos luego tuvimos el estreno y luego estuvo viva durante cuatro años más la pareja estuvo casada durante 14 años antes de que kate muriera en 2009 tuvieron tres hijos isabel nicoló y camila stanley recordó que kate y felicity se conocieron en el estreno de la película el nominado al premio de la academia se casó con su segunda esposa en 2012 y se convirtió oficialmente en cuñado de emily número 3 riley kug y elvis presley riley kug es una de las actrices más interesantes de su generación y proviene de una familia increíblemente famosa la madre de la actriz y cantante estadounidense era lisa marie presley y por tanto es una de las nietas del fallecido elvis presley riley kug hizo su debut de cinematográfico a los 20 años en la película biográfica musical the runaways en 2010 más tarde tuvo papeles en the good doctor y magic mike y tuvo su primera aparición de gran presupuesto en mad más fury road en 2015 cuando los ángeles times le preguntó acerca de continuar con el legado musical de su abuelo ella dijo ciertamente no pondría tanta presión sobre ello no sé si el legado de mi abuela continuará es algo único para mí pero fue una experiencia realmente divertida para mí no soy músico o ahora lo soy supongo he escuchado música y toda mi familia es músico y he estado mucho en este mundo y he estado de gira y todo ese tipo de cosas pero nunca lo había hecho yo mismo entonces para mí se trata más de una relación personal con el hecho de tocar música lo cual fue divertido número 4 jennifer jason lake y big morrow jennifer jason lake nació del actor big morrow y de la guionista y actriz barbara turner en 1962 pero se separaron cuando ella sólo tenía dos años su padre apareció en películas como polis history de 1973 dirty mary crazy larry de 1974 tracer of mate cumbe y the bad new beers sintiéndose atrapado haciendo películas de serie b recurrió a la botella para aliviar los problemas el actor se encontró rodando la dimensión desconocida cuando un helicóptero que volaba a baja altura que utilizaba para una escena perdió el control y se estrelló contra él y dos niños de 6 y 7 años la película se estrenó en 1983 jennifer estuvo separada de su padre el actor big morrow durante la mayor parte de su vida hasta su muerte en 1982 y sin embargo su exitosa carrera en la actuación comenzó como una forma de tratar de comprenderlo después de que sus padres se separaron lake se distanció de su padre e incluso abandonó su apellido morrow permanecieron distanciados hasta su fallecimiento en 1982 hablando de the guardian sobre su relación con su padre dice no éramos cercanos es difícil realmente no hablo públicamente de mi padre porque hay muchas personas que realmente lo aman muchísimo no quiero desengañarlos de su admiración número 5 malcolm mcdowell y alexander city no mucha gente sabe que malcolm mcdowell doctor tolian soran star trek generation es el tío de la vida real de alexander sigit doctor bashir de dsa 9 el padre de sigit era sudanés y su madre gloria era inglesa y la hermana mayor del señor mcdowell es conocido por los nombres artísticos de sigit el fadid hasta mediados de la década de 1990 y alexander sigit desde entonces es conocido por interpretar al doctor julian bashir en la serie de televisión star trek deep space 9 pero también muchos los papeles cinematográficos y televisivos de alto perfil en su haber debido a sus atractivas actuaciones y su dominio de los acentos es el tropenamer más o menos de estrogen brigade ya que el suyo fue el primero que se creó en línea allá por 1993 el segundo fue patrick stewart por parte de la familia de su madre su padre es sobrino del actor malcolm mcdowell su padre es bisnieto de muhammad amag un famoso líder rebelde y religioso sudanés del siglo 19 y uno de sus tíos sadiq al mahandi fue primer ministro de sudán dos veces estaba casado y tiene un hijo con su coprotagonista de dsn nana visitor aunque se divorciaron en 2001 número 6 rupaul cory booker el senador cory booker de nj y la estrella de drag race rupaul charles descubrieron que son primos años después de que cada uno participó en finding your roots de pbs el presentador de rupaul drag race participó en la última temporada de la serie de pbs finding your roots que explora el adn de la cultura estadounidense analizando y comparando códigos de adn para rastrear las conexiones y la ascendencia de las celebridades una inmersión profunda de la genética de rupaul revela que él y booker que estuvo en la temporada 1 de la serie comparten una larga extensión de adn idéntico se parece a mi familia dijo rupaul al enterarse de la noticia en un episodio que se emitió a principios de este mes hay una dulzura en él que siempre me ha encantado y un intelecto que es innegable pero cada vez que lo veo me recuerda a mi prima yula así que sí mi mamá lo sabe simplemente amo a rupaul y no he tenido la oportunidad de hablar con él desde que se reveló la noticia pero estaba muy feliz con esa noticia y espero que él y yo podamos tener una buena relación reunión familiar en algún momento los dos primos incluso se habían conocido antes el año pasado booker que en ese momento se postulaba para la nominación presidencial demócrata apareció en el programa de entrevistas del icono drag rupaul número 7 bernie sanders y larry david bernie sanders y larry david son primos en serio la conexión familiar se reveló en el estreno de la cuarta temporada de finding your roots de bbs por lo que parece ambos están encantados de compartir el vínculo genético en el episodio el presentador henry louis gatter jr les da a cada hombre un libro que tiene fotografías de un primo lejano espero que sea un buen atleta dice david la estrella de curb your enthusiasm luego abre el libro y ve una foto de sanders lo que provoca un grito de que diablos luego el programa pasa a la reacción del senador de vermont quien se recuesta en su silla y dice estás bromeando y añade dios mío eso es increíble es cierto entre un ataque de risa después de superar el shock inicial david dice eso es asombroso muy bien primo bernie con una amplia sonrisa la conexión es aún más sorprendente dado que david interpretó a sanders en múltiples episodios de saturday nightlife durante todo el ciclo electoral de 2016 número 8 jenny mccarty y melissa mccarty dado que jenny mccarty y melissa mccarty comparten apellidos la gente siente curiosidad por saber si están relacionadas de alguna manera jenny y melissa comparten una conexión de sangre resulta que melissa es la prima mayor de jenny muchos fanáticos se sorprendieron con esta información cuando jenny la hizo absolutamente pública en 2015 publicó una foto en instagram de su infancia en la imagen la pequeña jenny está de pie con su hermana y su prima la prima junto a ella en la foto es melissa en el pasado se apresuraron a defenderse mutuamente en la prensa jenny respondió a un duro crítico del new york observer que destrozó el papel de melissa en una película llamada identity type en 2013 el crítico de la película llamó a melissa una comediante ingeniosa que ha dedicado su corta carrera a ser obesa y desagradable con igual éxito jenny estaba tan disgustada por lo que leyó que le dijo a enews no tengo la historia completa pero sí sé que después de estar en este negocio durante 20 años es realmente horrible que te ataquen en tu vida personal en general continuó diciendo que era desagradable que alguien ataque de esa manera simplemente está mal y es doloroso y no le hace ningún bien a nadie es bueno saber que se apoyan mutuamente cuando es necesario número 9 ewan mcgregor y dennis lawson ewan mcgregor quien interpretó a obi-wan kenobi en las precuelas de star wars y luego repitió su papel como personaje principal en la reciente serie de disney plus ha revelado que su tío protagonizó la trilogía original la estrella de train spoiling está relacionada con dennis lawson si bien puede que ese no sea un nombre que te llame la atención de inmediato cuando piensas en el elenco de star wars el actor será más conocido por los fanáticos de las series de ciencia ficción como el personaje de wedgie antiles y cualquiera que haya visto el exitoso programa de televisión new tricks quizás lo conozca como el de steve mac andrew también apareció en dead in paradise el drama hospitalario de la bbc hobbie city y fue gordon ucuhar en la película local hero bueno dennis lawson es el antiguo de evan mcgregor y este último le contó al presentador de un programa de entrevistas estadounidenses mike birpiglin sobre su introducción a star wars debido a la conexión familiar hablando en jimmy kimmel live a principios de este año evan dijo recuerdo estar parado afuera de la escuela tenía cinco o seis años con mi hermano y mi mamá y mi papá me recogieron y nos llevaron a la gran ciudad para ver la película que estaba mi tío dennis número 10 lenny kravitz y al rocker uno ha sacudido al mundo con su música y el otro advierte a los estadounidenses que tiempo se avecina pero a pesar de ser una pareja poco probable lenny kravitz y al rocker tienen una conexión que desafía el protocolo de las relaciones habituales entre celebridades el presentador del programa today al rocker y la estrella de rock ganadora del grammy lenny kravitz de hecho están relacionados son primos el entrañable dúo reveló en 2011 que son primos segundos relacionados a través de sus abuelos ambos han compartido dulces momentos juntos bajo los reflectores desde la revelación después de que los fanáticos enloquecieran por su vínculo familiar de esta forma hemos llegado al final por el día de hoy gracias por acompañarnos recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer si aún no estás suscrito entonces qué esperas para hacerlo también puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido hasta la próxima